El gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de la Secretaría Municipal de Seguridad, Zona y Abastecimiento, el Departamento de Defensa del Consumidor, Control de Productos y Servicios, nos encontramos aquí en los pozos centro, prendiendo la lista oficial de los panetones. Ya inmediatamente nos fuimos al mercado de la ramada centro, también hicimos el mismo trabajo de prender la lista oficial de los panetones. Bueno, en primera instancia se encuentra un panetón que no está en la lista, va a ser retirado a decomiso de los panetones. Bueno, que compren los panetones que estén autorizados, que estén en Azucena Sá y que estén en la lista. Sí, efectivamente vamos a trabajar 24-7 de lunes a lunes, no vamos a descansar para hacer los respectivos controles en todos los centros de abastecimiento.